El fin de la tregua. Gustavo Petro y Álvaro Uribe reviven sus fuertes enfrentamientos tras dos años de tensa carul. Las peleas de las últimas semanas en la plataforma X entre los dos políticos más influyentes de Colombia han girado alrededor de la reforma laboral. El nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz y la absolución de Santiago Uribe por parte de la justicia. Por Juan Miguel Hernández Bonilla para El País de España. Versión América. La tregua entre el presidente Colombia Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez parece haber llegado a su fin. Después de dos años de diálogo, cordialidad e incluso encuentros privados en los que prevaleció Lacarno, los dos políticos más influyentes de las últimas décadas en el país han vuelto a enfrentarse públicamente. Atrascaron los cabezos de la reforma a la salud y las reuniones para hablar de la compra estatal de tierras a grandes propietarios. Es improbable un encuentro similar al que tuvo como anfitrión al abogado Héctor Carvajal pocos días después de que Petro llegara a la presidencia. Difícilmente habrá una nueva foto de los dos líderes en la misma mesa. Como la que hace dos años dio la vuelta a Colombia en señal de esperanza y la conciliación entre dos sectores ideológicamente opuestos. Los ataques recientes reviven las violentas discusiones que los dos políticos mantuvieron durante dos décadas. Desde que Uribe fue elegido presidente en 2002 y Petro era uno de sus opositores más visibles. Y reprenda el inicio anticipado de la campaña para las elecciones presidenciales de 2026. El último desencuentro ocurrió después de que este miércoles un juez absorbiera a Santiago Oliver Vélez por hechos que la Fiscalía ha investigado desde 1997. El presidente reaccionó en su popular cuenta X. La impunidad no lo lleva sino a más violencia. Minutos después dio a entender que el juez había actuado por temor. Si la justicia en un país no es capaz de juzgar a los criminales contra la humanidad, lo hace un tribunal internacional, escribió. En el mismo mensaje se refirió directamente a Uribe. La época en que los poderosos usaban sus armas para matar bárbaramente el pueblo ha terminado. El expresidente de derecha no respondió a los mensajes. Se limitó a escribir, gracias a Dios, en reacción a la sentencia. Días antes, una fuerte discusión ya había mostrado el cambio en la relación. El presidente Petro, con la presión a la justicia, en el caso de mi hermano y en otros, revela su propósito de suplantarla. Grave que siga el ejemplo de Mauro, escribió Uribe. Presidente Petro, mañana nos vemos con lo de mi hermano. Que no me meteré con el suyo porque el mío no fue a las cárceles a sobornar bandidos para que me eligieran. Dijo en referencia a las víctimas a presiones de Juan Fernando Petro en 2022, supuestamente para asegurar el apoyo de líderes de bandas criminales a su hermano. El expresidente dejó claro el trasfondo electoral, firme de frente al 2026. El primer mandatario de izquierda en la historia reciente en Colombia aceptó el debate sobre los hermanos. El expresidente Uribe, hubiera preferido que su hermano fuera a las cárceles. También compartió la publicación que señalaba Santiago Uribe de encabezar un grupo paramilitar. Hice en el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia en el Auli 2007, la denuncia región por región de los grupos de convivir creados por el gobernador y cómo se transformaron en el paramilitarismo subsiguiente. Llenaron Antioquia de sangre y de víctimas. Uno de esos grupos se llamó los dos apóstoles porque el sacerdote Yarumel, a través de la confesión de sus fieles, obtenía la información de gentes de izquierda y lo enviaba al grupo que lo asesinaba. Mencioné la hacienda a la Carolina y al señor Santiago como su jefe, escribió Petro. Uribe tardó poco en responderle. El presidente Petro vive muy desesperado por el supuesto paramilitarismo en Germán. Tal vez lo robó en la salud, que en Caprecón, Sanucop, Café Salud y otras vinculan de vieja data algunos de sus capatazes beneficiarios de impunidad. Mantienen tan preocupado al presidente que no alcanzó a darse cuenta de que el sacerdote, que también aparece como cabecilla de los dos apóstoles, fue absuelto por la justicia y dijo no tener relación alguna ni conocimiento de que mi hermano fuera paramilitar. Tal vez contra el atacó. El presidente, lo comprendo, en defensa de sus problemas repite acusaciones contra mi hermano, como lo hacen sus aliados. Solamente por ser mi hermano. Hasta entonces el distanciamiento tenía antecedentes menos agudos. Una semana antes el debate fue menos personal. La reforma laboral propuesta por el gobierno avanzaba en su trámite legislativo y Uribe criticó que aumenta la forma nocturna y el recargue dominical. Como mandatario, Uribe impulsó una reforma al sentido opuesto que recortó las horas que se consideran nocturnas y el pago extra por trabajar los domingos y festivos. Su objetivo fue crear 640 mil empleos en cuatro años, algo que luego se comprobó que no ocurrió. Pese a ello, señaló que la propuesta de Petro es un capricho ideológico. Afecta al empresario que es la fuente del mejoramiento salarial. Quedamos con 11 horas de recargo nocturno. Países competidores con 8. Tenemos 18 días festivos. Solamente Chile tiene uno más, con recargo del 30%. Nuestro recargo será el 100%. Escribió en X. El presidente respondió a Irán. No sé por qué Uribe ataca a las y los trabajadores. Parece que el uribismo simplemente es una expresión de la vida hacendaria improductiva. Más atrás, el detonante de los desencuentros parece haber sido la decisión del gobierno de asignar al ex paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. El cabecilla, quien firmó un acuerdo de desmovilización con Uribe y terminó extraditado a Estados Unidos por este, ha insistido en que el expresidente tuvo vínculos con el paramilitarismo. Uribe expresó su descontento tras una sola imagen. Un evento público sobre la reforma agraria en el que Petro y Mancuso intercambiaron un sombrero. La faz no es un juego ni un teatro de compadres, escribió el director del Centro Democrático. Petro respondió que el teatro de compadres es cuando se encuentran solo los victimarios y a escondidas. Uribe escaló la disputa. Presidente Petro, ponga cuidado a sus palabras porque cuando usted se encontraba escondidas con paramilitares o en tiempo reciente, sus enviados con otros criminales pueden interpretarse como encuentros de victimarios.